¡Gracias por ver el video! Ayer poncho al tío, creo que poncho ayer, o al primo, al sobrino, a Tixi, a Jonathan Tixi. Ayer poncho al tío, creo que poncho ayer, o ayer, o ayer, o ayer, o ayer, o ayer, o ayer. Ayer poncho al tío, creo que poncho ayer, o 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 ayer. Ayer poncho al tío, creo que poncho al tío y ayer, o 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 ayer. Esto es mi obra de foca Foca Ya te vamos ¡Vamos! Matazo fuerte por todos Arín central La pelota se va Se va Se fue la pelota Olvídense Vuela cerca para Andrés Cruz Remolcando tres carreras Para el equipo de parcería En la parte alta de la primera entrada El equipo de parcería toma ventaja Cuatro carreras a cero Gana parcería Andrés, sacate el pie si sabes No hay Aho en la parte alta de la primera entrada Recién iniciamos este partido Parcería versus Piratas del Yello Y el turno es para Erickson Jiménez Buenas tardes Erickson Jiménez juega la posición de tercera base Y es el quinto bate del equipo Lanzando el profesor Francisco Pues ante ahí elevado hacia Jardín Central La pelota está dentro de terreno de juego Contra la barda Y es Hick para Jiménez En la barda de protección Pegó esa pelota Una dejon ron No le gustó al pitcher Que el fil de ahorro Llegó hasta atrás Bateando Jardol Olaya Centerfield de parcería Refuerzo de parcería Vamos a ver cómo le va en su primer turno Matazo hace Jardín Derecho La pelota La trapa Se le cae la pelota Hay error en el Jardín Derecho Están cometiendo errores Carlos Huacón Bueno, va a haber una pelación ahí Pero la pelota se cayó La pelota pegó en el guante En la parte de abajito del guante Y se revaló Ahí no hay dominio Es 6 Decretada por los dos Ampayer ahorita Tenemos corredor en segunda Y primera base No hay A Recordamos que hay que sacar La pelota de guante Para poder decir Que hubo dominio Se le cae la pelota Carlos Huacón Hay 0 Y el turno es para Miguel Fernández Jugador de la posición De Jardín Derecho Matazo hacia la tercera base Atrapa Orlando León Hay A De segunda Tercera Al bate Carlos Cuesta Con un lado Es el segundo A base Jugador de experiencia De parcería Ya le marcan El primer strike Matazo De faul El matazo Se fue La pelota Para sentirse hombre Esas son las guantillas Aquí Ahí elevado al infielder Va a decretar el inf infla Y el árbitro de base Dos a off Y el turno es para José Quimí El bateador designado de parcería Hay elevado corto En el jardín central La pelota de imparable Para Quimí Llega a tajón Yarol Olaya Y la quinta carrera Para parcería Cinco por cero Gana parcería En la parte alta De la primera entrada Turno para Dani Copiano Dani Copiano Jugador de la primera base Con la casaca Número 12 Va a haber boleto intencional Para Copiano Y vamos a estar Con la casa llena Dos a off Y el turno es para Jorge Revuelo Jorge Revuelo Es el bateador extra Ya le marcan El primer strike Hoy tenemos lanzando A Francisco Pesantes En el equipo De Piratas del Yello Batazo elevado Hacia el receptor David Poncholón Atrapa la pelota Y se queda Con el tercer ao De Piratas del Yello Cinco carreras Para parcería Ya regresamos Con la parte baja De la primera entrada Es que uno Uno no es loco Para cantarte lo que desea Ella era de carajo Y se queda ¡Suscríbete al canal! 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 El turno es para Angelo Morla, nuestro amigo Morla Swing en blanco, hay una jugada pero Eduardo Rendón no se fue Un swing de Gitan Rum, un machetazo en blanco Matazo elevado hacia Jardín Izquierdo, la pelota está adentro del terreno de juego Atrapa Pedro Romero, el primero para Piratas de Geyo Parece que no le gustó Angelo Morla, que no se fue el robo Eduardo Rendón Junior Turno para Juan Franco Saludos para Luis del Rosario, jugador de Giders Buena temporada, ah Jardín también va a estar en los primeros lugares Jardín Ahí, Ahu en tercera, de tercera a segunda, Ahu del 5 al 4 y un mal lanzamiento Se pierde el doble play, el equipo de Piratas de Geyo nuevamente Franklin Muñoz no sabemos qué le pasa a Chocolo Por lo general juega bien pero hoy día está fatal hoy día en la segunda base Se acaba de perder el doble play El turno es para Andrés Cruz Dos 5 días Padua bueno hay lanzamiento malo se le van a robo de base juan franco posiblemente le van a dar las cuatro vamos a ver de las cuatro en tres cruz ya está desocupada la primera base y con dos a o hay boleto boleto intencional para andrés cruz el turno es para erickson jiménez también es un bateador fuerte erickson jiménez es el refuerzo de parcería hay dos a o matazos fuerte hacia jardín derecho de línea y se queda con la pelota carlos huacón el tercer lado están perdidos últimamente los gores defensivos también hay tres a o también se confundió el equipo de piratas y ellos haciendo jugada ya están los tres a o cero carreras para parcería ya regresamos con la parte baja de la segunda entrada parcería 5 piratas de yeyo cero y y ¡Gracias! 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 Bueno, ya estamos en la parte baja de la segunda entrada, metiendo a Franklin Muñoz. El equipo de Piratas de Yello es equipo Hunting. Les recordamos que ya consiguió su primera victoria frente a Padres. Rompió el invicto de Padres con marcador de 5 a 3. Hay imparable para Franklin Muñoz hacia el Jardín Derecho. ¡Bien lanzado! ¡Bien lanzado! ¡Pero una buena que había pasado! Turno para Julio Poveda. Julio Poveda es el short stock de Piratas de Yello. Hay batazo elevado de... ¡Hayao! ¡Hayao! Aquí en la asociación, jugada fuerte del receptor. Se chocó contra las mallas. Buena atrapada de Andrés Cruz para el primer lado. ¡Pzingo! con estos extremos. ¡Hayao! weer Never accidents. Tenemos proveedores de recursosioses. Hayao! izquierdo, corredores en segunda y primera base, tenemos un Ava en la pizarra, bateando Pedro Romero, jardinero izquierdo, hay responsabilidad en Pedro Romero, el equipo de piratas ya ya está perdiendo 5 a 0, hay victoria parcial para parcería, imparable para Pedro Romero, va a haber casa llena, un Aho, se viene el bate Francisco Herrera, bateador designado de piratas de yello, el mini Mario Cordero, casa llena, un Aho para Herrera, se prepara el lanzador Merino, el lanzamiento es malo. Como нарil created, del ap siglo XII y ahora se hace enapan de 60 años, todos se llevan y ya te las leo y se leen en condenada profundo, 조viendo con la bala de madera blanca directa Ya le marcan el primer estrell a Herrera, en cuenta de dos bolas, un estrell, para Merino, lanzamiento, zona buena, de kick para Herrera, va a traer una carrera y la segunda llega a Dilan Herrera. Jugada un poco fuerte ahí en el receptor. Dos carreras para Piratas de Yello, y el turno es para David Poe Cholón. ¡Vamos, que te está listo, vamos! Cuenta de una bola, dos estrellas, para Poe Cholón. Y para Merino, lanzamiento, viene en zona, elevado hacia el centerfield. Atrapa, lanzamiento hacia el receptor. Seifenjón. Es un fly, un fly sacrificio para David Poe Cholón. Anota la tercera carrera, Piratas de Yello. Viene el turno de Mauricio Ibarra, el primer bate de Piratas del Yello. Atazo elevado, corto en los jardines. Yarol Olaya se acerca. Tampoco llega Franco, tampoco llega Olaya. Es imparable. Se quedó el corredor Francisco Herrera. Son dos Aos, tenía que haber llegado a Jhon. Llegó hasta tercera Herrera. Fácil para anotar. Pero como dice, tiene peinte y un bando, pero es un paro de dos Aos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, 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 ah. Cholón, jugador experimentado a los servicios de Piratas de Yello, robo de base. Llega fácil Mauricio Ibarra. Hay dos Aos en la pizarra. ¡Ah! 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 Batazo hacia Jardín Izquierdo. El batazo está controlado. El tercer Aos de Parcería. Tres carreras para Piratas de Yello. Ya regresamos con el tercer INI. Ventaja parcial para Parcería. Cinco a tres. Gracias. 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 Bueno, ya comenzamos la tercera entrada, ahí error, Yarololaya va a alcanzar la segunda base, Poveda sacó la pelota pero con la mano, directo al Dodgado es el lanzamiento. Mateando Miguel Fernández. Gutiérrez, no. Dirige. Miguel Gutiérrez o Valero. Dirige vikingo pues. Juegan mañana el mediodía. Cuenta de dos bolas, un strike. Batazo hacia tercera base, atrapa Orlando León lanzamiento y la segunda primera es Aho. Con Aho, un fly. Cuenta de dos bolas, un strike. Batazo de hit para Cuesta. Tenemos corredores en tercera y primera. Hay un solo Aho. Turno para José Quimi, el bateador designado. Coools. Co casual. Auto中. Con Vieira, el botón acá, el amor automático. Con la MXPoblaker. Paso mil 34곳. Atlántico Centro. Paso mil 34,20 35,20 2560,2560,252 Hay corredores en tercera y segunda Una gran oportunidad para aumentar la diferencia Turno para Kimi Pateador designado En cuenta de dos y nada Marcan el primer strike Dos bolas, un strike Prepara Francisco Pesante Lanzamiento, batazo de foul El segundo Dos y dos, la cuenta está pareja Saludos para Luis Bravo De Atlanta Ayer se fue de 3-2 Luis Bravo Consiguiendo la victoria el equipo de Amigos del Sur 17 carreras a 2 Frente al equipo de Astro Cuenta completa Se prepara el lanzador Lanzamiento es malo Boleto negociado Casa llena Viene el turno para Dani Copiano Parte alta de la tercera entrada Parcería 5 Piratas del Yeyo 3 Hay reunión solicitada por el manager de Piratas del Yeyo Miguel Gutiérrez Hay un lado Hay preocupación porque el equipo de parcería puede tomar diferencias significativas ¿Cómo estás, Victor? ¿Está bien? ¿Está bien? Bueno, vamos a ver cómo le va a Dani Copiano Con la casa llena Un lado La mejor ocasión para que batee un bateador surdo Batazo De imparable para Copiano Trae una y dos carreras con Sujic Sigue aumentando la diferencia al equipo de parcería Al bate Jorge Revuelo Parece que va a entrar un nuevo lanzador en Piratas del Yeyo Se viene Raúl Cienmillas Ojeda No se preocupen que en Cienmillas es amigo de la casa Y solo está calentando ahí Bueno, el lanzamiento de Cienmillas Hace un lanzamiento ilegal Pero viene en cámara lenta Ahí está, lo están viendo ustedes Eso sí, tiene control Cienmillas tiene control Adentro, afuera Mueve la pelota un poquito Hacia rotación inversa de vez en cuando Vamos a ver cómo le va a Jorge Revuelo El primer lanzamiento es Bola Dos y cero para Revuelo Hay ventaja para el bateador Parece que va a haber boleto No ha entrado en zona ahorita a Cienmillas Ahí va el primer lanzamiento Es imparable para Revuelo, increíblemente No hubo concentración Nadie pidió esa pelota ya en los jardines Ni el shortstock, ni el segunda base De todas formas sacan el A en segunda base Hay dos Aos Y el turno es para Eduardo Rendón 7 a 3 7 a 3 Gana el equipo de parcería Y el turno es para Eduardo 7 a 3 Dos Aos 7 3 Rendón Junior al bate Marca en el primer strike Batazo de imparable para Rendón Junior Llega José Quimí al plato Para la octava carrera de parcería 8 a 3 Turno para Angelo Morla Batazo elevado hacia Jardín Derecho La pelota está debajo de la pelota Carlos Huacón Se le cayó a Carlos Huacón Paquete tras de Huacón Batazo de foul por suerte No costó nada todavía Todavía no cuesta Pero después del error Después del error Viene el hit Vamos a ver si aprovecha Angelo Morla Ese error del Rayfield Le marcan el segundo strike Bonito lanzamiento Dos de strike Son familiares Más lento ese lanzamiento Y Aos en tercera Buena atrapada para Orlando León El tercer Aos para Piratas de Yello Tres carreras para parcería Carlos Huacón Carlos Huacón Ocho a tres Ocho a tres Ocho a tres Un Calvary No hay nada, de a mi me falta bastante, 4 y 40 termina, por tiempo si, esta largo, falta una hora exacto. Línea hacia Jardín Izquierdo atrapa Rendón Junior y el primer a o para el equipo de parcería en la parte baja de la tercera entrada, oportunidad para Sebastián Ibarra, vamos a ver si arreglamos un rato, no se ven los bateadores, acá, acá, acá parece ser un poquito mejor, 8 a 3 ganando parcería. Sebastián Ibarra, 0 a o, perdón un a o, un a o. Sigue Carlos Merino en el círculo de lanzamiento de parcería. Ya vemos a Wilmer Medranda, está calentando el brazo ya. Rolling fuerte de la selección Stock, se mueve Antelo Morla, Angelo Morla se movió antes, es Hick para Ibarra. El turno para Franklin Muñoz, Chocolo, vamos a ver cómo le va Chocolo, tiene un Hick Chocolo ya. Remarca en la primera estrella, Franco de Muñoz, cuenta de 1 y 1, se prepara Merino, el lanzamiento viene en zona imparable por todo el jardín central para Franklin Muñoz. Oportunidad para el equipo de Piratas de Yello de recortar diferencia. Tiene el corredor en segunda y primera, hay un solo a o, y está bateando Julio Poveda, el short stock de Piratas de Yello. Vamos a ver cómo le va en su segundo turno. Rolling hacia el short stock, Angelo Morla se le escapa la pelota a casa llena. Un solo a o. Un solo a o. Bueno, la bola dio un baun, dio un baun importante en el short stock. Un poco difícil ahí de fildear ahí, dio un baun muy alto. Turno para Dylan Herrera. Casa llena, hay un solo a o. Batazo hace segunda, va a secar los cuestas, atrapa la pelota, lanzamiento primera. Es Aho en primera. En primera es Aho y hay carrera para Piratas de Yello. Al bate Pedro Romero, la saca número 29 para Pedro Romero. Ya tiene un hit Pedro Romero. El lanzamiento es alto. Le marcan el strike a Pedro Romero, que salió a batear Pedro Romero. Dos bolas, un strike. Un escorredor en tercera y segunda. Tres y uno. Lanzamiento es alto. Hay boleto negociado. Nuevamente la casa llena con dos Aho. Y el turno es para Francisco Herrera, el bateador designado. También tiene hit Francisco Herrera en su primer turno. Uno y uno, la versión mini, la de mini de Mario Cordero Herrera. Versión mini. Es bola de lanzamiento. Dos bolas, un strike. Batazo de foul se va la pelota. Tuvo cerca ese batazo de ser buena. Hay ventaja para parcería. Gana ocho carreras a cuatro. Hay tiempo solicitado por el juez principal. Corredor de segunda de Piratas y ella estaba regresando. Cuenta de dos y dos. Batazo hacia el jardín izquierdo. La pelota de Higgs va a traer varias carreras. Se le escapó la pelota a la jardinera izquierdo. Y es un batazo de tres carreras para Francisco Herrera. Recorta diferencia con el equipo de Piratas de Yeyo. Está a una carrera Piratas de Yeyo Bank. Parcería ocho. Piratas de Yeyo siete. Bateando The Big Bone Cholón. El receptor. El receptor. Oto. Ar etapas Higgs. Elructor. Viorela en Portugal. Tira la pelota a cinta. É Boa. Strola. Iis積ens from. Strola. Sorgen Sombre Opa do pedaar. fryər. Cuántos horas hemos. Duca de ir muchos pas. Quart." Co helping Manager. Dale, marquen el primer estrellada, Big Poncholón Cada último bate Poncholón es refuerzo de Piratas de Yello Primer bate escondido de Piratas de Yello Le marquen el segundo Cuenta completa Dos Aos en la pizarra Matazo de Faol El lanzamiento es malo Desde que salió hay boleto negociado para Big Poncholón Corredores en segunda y primera Hay Dos Aos y parece que el manager de parcería se viene al campo José Cortázar, conocido como El Pollo Va a hablar con sus dirigidos Creo que le va a dar un bateador más Pero le digo algo Mauricio Ibarra tiene poder de sacar la pelota Van a darle uno o dos bateadores más Se la saca Mauricio Ibarra ahorita del campo del juego y va a poner al frente el equipo de Piratas de Yello Vamos a ver quién domina a quién ahorita Hay ventaja bastante siempre para el bateador en un lanzamiento lento Torneo recreativo, siempre la ventaja para el bateador Se le para Merino Lanzamiento en zona Batazo de línea hacia Jardín Central Yaro Laraya se ubica bien y atrapa la pelota El tercer Aos para parcería Cuatro carreras para Piratas de Yello Yaro Laraya se ubica bien y atrapa la pelota Ocho a siete, entraban cuatro Ocho a siete, entraban cuatro Yaro Laraya se ubica bien Con Kuلم 주변 Yari Yari ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a venir! ¡Vamos a ir! 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 30 minutos le falta en este partido Pero vamos por si hay arriba Bueno, ya regresamos aquí con la cuarta entrada en la parte alta Barcería está tomando ventaja significativa 13 carreras Perdón, hay 13 carreras, 13 carreras a 7 Ganando parcería 13 a 7 Dani Copiano, patazo hacia el short fielder, atrapa a Dylan Herrera El primer lado para Piratas de Yello ¿Cómo está? Litardo ingresa por Jorge Revuelo, se lo dijimos Se venía un cambio en parcería El primer partido de la jornada ganó el equipo de Piratas de Yello Rompió el invicto del equipo de padres Evelina Salvador en los últimos Dio dos boletos negociados, dio dos carreras Y esas dos carreras ganó Piratas de Yello Saludos para Ronnie Buri, ex integrante de Piratas de Yello Saludos para Ronnie Buri, ex integrante de Piratas de Yello Litardo, es Hic, se viene a estajón Carlos Cuesta Va a llegar fácil Se aviva Carlos Cuesta y llega a estajón Faltó bastante gente, faltó en padre Estaban con las justas hoy día Estaban con 10 jugadores completitos Y solo el manager Hermis Alcibar Estaba ahí, por si acaso Cualquier expulsión o lesión Entraba Bateando Eduardo Rendón Jr Hay un solo lado Da el señor 100 millas, ya lanzó Lanzó aproximadamente dos tercios Batazo fuerte para Rendón Jr Se dejaría en izquierdo de Hic Rembolcando una carrera más Llega Hong José Quimí Sigue aumentando la diferencia El equipo de parcería Parcería si gana Sigue manteniendo el liderato del torneo Con tres victorias Si es que gana Está haciendo todos los deberes Va ocho carreras arriba En la parte alta de la cuarta entrada Ocho carreras arriba Y se va a mantener en el liderato del torneo Junto a Rexall Ejiders Batiendo Angelo Morla De 3-1 Tiene Angelo Morla Un batazo sorpresa para Morla Hacia el pitcher Llegó Infilijic para Morla Todo vale Mientras llega a la base Todo vale Hay casa llena Un solo vado Se batazo sorpresa para Angelo Morla Ese es todo el poder del crofi De Angelo Morla Tiene el turno para Juan Franco Juan Franco también tiene 3-1 No le está yendo bien a los primeros bates de parcería Pero se están envasando Como sea con error Con jugada elegida Pero están llegando a base Un batazo fuerte a esa tercera base Toca Aos Y doble play Doble play porque pisó la base Y ya van 3 Aos Doble play Siete carreras para parcería Hay un batazo para doble play De Juan Franco El beibolista falló El beibolista falló Pisaron la base y después tocaron al corredor Es doble play Dime Designado por el rayo Sí, sí, cambia de posición Dile a Rafa Designado allá Pero dile a Rafa Y que me diga quién es Rafa, cambia de posición 15 a 7 Tienen Un INE más Tienen Aparte de este Dos INE Pues yo baté en dos veces Este y el que viene 15 15 a 7 15 a 7 Y el segundo ha designado Ya, ok, listo Opo ¿Ah? Bueno, vamos a ver cómo le va a Piratas de Yello Si logra reaccionar La diferencia es amplia 15 carreras para Parcería 7 para Piratas de Yello Diferencia de 8 carreras Y el turno es para Orlando León Ha entrado Wilmer Medranda Reemplazando a Carlos A Luis Merino Buenas tardes, ¿cómo estás? Ya le marcan el primer estrellado a Orlando León Que es el segundo bate Y tercera base de Piratas de Yello Veo difícil que lo ponchen Porque tiene bastante experiencia En el cajón de bateo Ha conseguido el boleto Turno para Carlos Huacón Tenemos corredor en primera base No hay Aho Se prepara Medranda Ese estrell Atazo fuerte al infielder Medranda bloquea la pelota Lanza a segunda Es Aho el primer Aho Para Parcería Por suerte la pelota Se escapó un poquito Si no era el doble play Turno para Sebastián Ibarra Swing en blanco Y el primer estrell Saludos para Iván Mayorga Iván Mayorga El equipo de Amigos del Sur Consiguió su primera victoria Después de 10 partidas Sin el señor Mayorga En Amigos del Sur Hay Hick para Ibarra Corredor en segunda Y primera Un Aho Y era el turno Para Franklin Muñoz Ratazo elevado hacia arriba izquierdo Se ubica bien Rendón Junior Atrapa la pelota Y el segundo Aho Cae para Parcería Hay dos Aho en la pizarra Acaso hacia el shortstop Atrapa Morla Se queda con la pelota Sigue jugando Bueno Se acaba de llevar la victoria El equipo de Parcería 15 carreras A 7 Diferencia de vueltas Ya regresamos Para el último partido De la jornada Entre Líder Líder Versus Isótopos Será transmitido Líder Versus Isótopos Nos vemos Saludos Muy buenas tardes Líder Líder Gracias.